qué tal caballeros damas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo me presento para los que no me conocen yo soy fer oigan aquí nos encontramos en el tianguis del pla 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 planetario en la ciudad de guadalajara pues miren hoy vine a grabarles autos económicos por ahí a lo mejor ya salió el vídeo o apenas va a salir y caminando caminando y miren yo cuando visito los tianguis yo recorro todo de lado a lado buscando esas camionetas o autos especiales por decirlo así y pues miren hoy no es la excepción lo que tengo aquí a mis espaldas a una chulada una 400 ss quédate a ver el vídeo posiblemente es la de tu agrado comenzamos pues miren caballeros aquí está esta camioneta a la venta yo ya me iba ya es algo tarde de hecho y miren déjenme arrimo acá de este lado para que vean que ya los carros ya van de salida y está la la fila ahí es una de las entradas y salidas de este tianguis y aquí justo ya casi para yo finalizar ya estaba por retirarme me encontré esta 400 ss hermosa esta camioneta modelo 94 a poco si es 400 ss yo sé que hay muchos que les ponen la calcomanía y con eso no caballeros real esto es 400 ss ya hable con el dueño una de las cosas que me agradó de esta camioneta que mira tiene su factura original factura original la camioneta está a nombre del dueño ya ven que hay muchos que no es que y son revendedores amigos el dueño este la camioneta la tiene su nombre la está vendiendo ya te la vas a llevar mira así con estos bonitos rines estas llantas de 10 pulgadas de ancho llantas pollo no creas que aquí el dueño economizó hay unas económicas no estos bonitos rines de aluminio este modelo es muy clásico de la época algo escaso de conseguir este modelo de rines este yo te voy a mostrar los detallitos si tiene algunos detallitos yo te lo voy a mostrar ya sabes que yo trato de de ser lo más específico posible mira aquí ya se le despegó esta moldura él estás observando nada que no lo puedas corregir cómprate una cinta de las 3 m doble cara en el auto son y no es comercial el auto son igual si me quieres contratar y hacerte publicidad ahora le aprovechando que estoy ocupé ocupando patrocinadores este es un detallito sus llantas como les hago mención más de media vida en buenas condiciones sus rines la pintura a pesar de que es negra está en buenas condiciones es un tono delicado yo se los he mencionado que no es mi color favorito para mí para yo comprarme un auto en negro no pero sí para admirarlos pues no olvídense negro luce luce bastante las molduras de su defensa en buenas condiciones a lo estás observando igual mira y de este lado así despacito para que aprecies los detalles ya cuenta con su protección en la caja al berliner a lo estás observando su ventana corrediza la de atrás su otro costado mira para que veas recuerden que el color negro es muy delicado y cualquier detalle inmediatamente tú se lo detectas y esta vean al estás observando el frente miren muy bonito que se ve el color negro con esos pequeños detalles en rojo la hace lucir como estas vivos miren él están observando en la parte de abajo su lip con esos faros auxiliares también muy bonito excelente te recuerdo factura original original 400 ss es el segundo dueño tiene dos dueños este trae el motor 5.7 y otra cosa estándar algo escaso estándar yo sé que por ahí muchos van a decir ya criticar no es que la 400 no salió así salió acá salió allá hubo varios este ediciones o versiones estas estas son escasas estándar 400 ss con ese este tipo de caja el precio mi fer a ver déjate de guaraguara y ya aviéntate el precio esta me gustó para llevármela al norte a por cierto amigos del norte les mando un saludo a ustedes que les gusta y les apasiona las trocas de aquí de méxico mira aquí está esta 400 ss para que te la lleves al norte o porque no cómprala y lleva la dejas ahí en la casa de los papás allá en el rancho y cuando vengas de visita la sacas te avientas unas policiacas donitas la disfrutas y mira esa inversión créeme que esté con el tiempo va a valer más a ver ver guaraguara guaraguara el precio 165 mil pesos caballeros 165 mil pesos yo pienso que por allá andan no las he visto inclusive mucho más caras otro detalle mira aquí trae el parabrisas con este daño está estrellado ya van dos detallitos que te menciono sí y pues déjame seguirle viendo a ver qué otro detallito por ahí le veo que no pues que no vaya de acuerdo a la camioneta el interior mira sus tapas originales las tapas su tapicería en buenas condiciones creo que este es un accesorio la madera aquí le pusieron esto porque así no que yo recuerde no venían así otra cosa los asientos no son los originales este le personalizaron aquí sus asientos son individuales se ve bien si se ve bien acá pachucón no para los que les gusta salir a cotorrear está excelente aparte que estas camionetas pues no vas a subir pues un montón de gente nada más tú y tu chica tú y tu acompañante tú y tú aquella pues qué tal qué les parece estándar miren cuatro velocidades más reversa como les hacía mención todavía y conserva sus partes originales aquí en el tablero y le pusieron un estéreo me hubiera gustado que trajera su estéreo original ya saben que entre más original para mí a mi gusto es más de mi agrado estamos viendo aquí parte del tablero para que vean está bien hay unos detallitos la rejilla trae unos partes quebrados ahí nada más déjeme ver si puedo rimarme ahí lo estás viendo mira si ahí también para que si alguien es de fuera y quiere venir pues para que ya tenga este ahí considerado esos detalles y no se sienta engañado miren aquí le falta la visera no sé si por ahí la tiene el dueño yo no la veo nada que no lo puedas corregir esto también lo puedes conseguir le pusieron esta consola aquí central su alfombra si es la original pues miren para el año el modelo yo pienso que está de acuerdo al trato al inclusive hasta el precio les repito que estas camionetas y yo las he visto alrededor de los doscientos mil pesos caballeros ciento sesenta y cinco mil pesos te repito pues miren este detalle me llamó mucho la atención quiero que ustedes observen excelente no 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 hijo les creo que cierra más suavecito miren más suavecito que un refrigerador whirlpool excelente número de contacto te lo voy a pasar te lo dejo en pantalla porque aquí no lo tiene te lo voy a dejar ahí en pantalla para que llames y preguntes todo lo que quieras saber pues miren ustedes tendrán la mejor decisión los vale no los vale te gustó recuerden que estos vehículos pues ya este pues no es para cualquiera es para el que le sobra un billete porque ya son juguetes estos ya son juguetes estos son para sacarlos cada ocho días lavarlo darle su pulidita y aventarte y unos trompitos un quemón de llanta prenderle su estéreo el sonido mientras la lava eso es lo lo bonito de estas camionetas ya que si tú tienes las posibilidades de traerte la día de traerla diario y acabártela pues también imagínate pues miren caballeros ya por último les quiero aquí mostrar rápidamente el motor para que lo vean ya saben que también son partes fundamentales a la hora de comprar un vehículo sobre todo cuando se trata de vehículos ya más viejos no que pues baratos no son y tú quieres que pues estén pues completos por así decirlo mira trae su filtro de aire completo el motor pues obviamente es el original este no trae header no trae accesorios está totalmente stock el motor y ahí estás viendo un poquito a detalle el motor obviamente no está maquillado lavado brillantado está natural te repito es de particular dirección hidráulica eso sí sus rodamientos los valeros la banda de distribución en buenas condiciones las mangueras en buenas condiciones trae su sistema de aire acondicionado me faltó preguntar si funciona o no igual tú pregúntale al dueño coméntalo buena batería excelente vamos a cerrarle aquí listo miren otro detallito aquí lo acabo de ver aquí tiene este detalle no sé si se alcance a apreciar déjenme ver miren lo estás observando pues ahí están los detallitos el del cofre el parabrisas la moldura que estaba flojito ya no trae el estéreo original pero si trae factura original eso sí y eso es lo más importante que traiga su documentación original oiga pues ya con esto acá ando ya con esto vamos a dar por finalizado este vídeo espero que haya sido de tu agrado recuerden que lo único que les pido es que le des like o dislike cualquiera de las dos cosas saben que me apoyan mucho para mejorar el contenido de este canal yo soy y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego